Lo imposible es posible. La gente quiere políticos que le hablen derecho. Las personas hablamos con hechos, no con palabras. O sea, hay que meter orden. ¿Dónde están los que gobiernan? Gracias por permitirnos acompañarte en tu teléfono celular o en tu computadora. Me encuentro con la delegada en Quintana Roo del programa de inclusión social Prospera, Crisia Adorantes. Gracias por invitarnos aquí al Pedregal. Crisia, ¿cómo estás? Víctor, muchas gracias a ti por venir. La verdad es que muy contenta. Pues ya ves, ahorita estamos entregando apoyos. Es parte del programa Prospera. Este año llegas a la delegación de Prospera en el estado de Quintana Roo. ¿Qué es lo que se espera? Cuéntanos un poco de Prospera en el estado. Sí, mira, el primero de diciembre me designaron delegada estatal del programa de inclusión social Prospera. Y la verdad es un programa muy bonito. Ayuda a las personas que se encuentran en situación vulnerable y tienen algún grado de pobreza. Fíjate que Prospera en el estado tiene 74.500 familias que tienen este programa. Este, y aquí en Benito Juárez atiende a 20.800 familias. Este, aquí en Benito Juárez y en las 90 localidades. Este, y bueno, te platico rapidito qué es Prospera. Este, Prospera tiene cuatro componentes. Este, se enfoca en la educación, en la alimentación, en la salud. Y hay un componente adicional que es el de la vinculación. Ahí yo me estoy enfocando mucho porque por medio de este componente de vinculación capacitamos a las personas para trabajar. Este, buscamos, el objetivo es meterlas al sector productivo. Entonces, este, yo espero que me puedan permitir apoyarlas porque tenemos muchas mujeres súper emprendedoras que tienen, este, proyectos, productos y queremos, este, ahora sí que nos vamos a hacer todo por poderlas apoyar y en su momento, por qué no, este, ya tengan su producto, una marca. Y la verdad me ha llevado una sorpresa súper bonita. He estado recorriendo los 11 municipios, me faltan dos por recorrer y, este, y me he encontrado personas súper talentosas. Entonces, bueno, ahí es, es, es algo en lo que yo me voy a enfocar un poquito. Y sobre todo en, en informar bien a la gente. La verdad es que yo creo que la desinformación luego crea problemas y malos entendidos. Confusiones. Confusiones, exactamente. Entonces, yo quiero que, que la gente Prospera conozca, este, el programa. Nos conozca a nosotros al equipo de Prospera, que para eso estamos, para servirlos. Y, este, y bueno, pues, vamos a, a intentar conocer las 700 localidades que hay en todo el estado. ¿Cómo opera el programa directamente? Es decir, ¿cómo se acerca a una familia para poder tener los beneficios del programa Prospera? Sí, mira, este, ahorita no hay incorporaciones en el estado. Las incorporaciones es cuando, este, tú metes a alguien al, al programa. Ahorita estamos trabajando con estas familias que ya estaban, este, hay todo un proceso, este, hay que realizar encuestas, hay que verificar los datos, hacer estudios socioeconómicos. Este, y ahorita no estamos en ninguna de esas etapas, ahorita únicamente estamos entregando los apoyos, se entregan bimestralmente, este, y en esa dinámica estamos. La verdad es que no creo que, que, por todo el tema que, y la situación en la que estamos ahorita, que vamos a tener, este, un proceso electoral, este, vamos a continuar nosotros únicamente con nuestras entregas de apoyo, pero aparte de eso no solamente son entregas de apoyo. Las personas tienen reuniones, las, las beneficiarias tienen reuniones mensualmente que se llaman MAPOS, que son Mesas de Atención, o MAC, Mesas de Atención Ciudadana, donde capacitamos a las personas con temas específicos. Ahorita se les está hablando sobre el blindaje electoral y se les está hablando sobre el envejecimiento, los cuidados que hay que tener y las instancias que apoyan a las personas de la tercera edad. En esa, en esa etapa se encuentra ahorita el programa y, por nuestra parte, el equipo de Prospera se está capacitando en diversos temas. ¿Van a trabajar en conjunto con otras secretarías del Estado de Quintana Roo para crear vínculos? Sí, mira, definitivamente, este, el, el abatimiento, la pobreza, este, tiene, va de la, de, de la mano de los tres órdenes de gobierno. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta porque he ido a tocar puertas de compañeros secretarios de Estado, compañeros delegados, incluso de los municipios, y, y hemos tenido respuestas favorables. Este, yo creo que este tema de, de mejorar la calidad de vida de las personas, este, hay muchas personas que, 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 que están en la misma línea y tienen como que el, el mismo objetivo y, bueno, la verdad es que hasta ahorita, este, apenas llevo dos meses, este, he recibido respuestas súper favorables y, pues, seguiremos en eso porque, finalmente, lo que queremos es que, yo te hablo, pues, de las beneficiarias, ¿no?, que tengan mucho más apoyo por parte de, de otros programas, o sea, y dejar de, el, el programa Prospera ya no es un programa asistencialista, que dependas de ese apoyo, ¿no?, queremos que es, sea y es un programa de desarrollo, de apoyo a estas familias para que salgan adelante. Aquí es el combate a la pobreza, entonces, mientras menos, eh, personas que se encuentran en esta situación haya, yo creo que el país, pues, nos va a ir bien, no solo el país, te hablo del Estado, yo me estoy yendo muy lejos. Si, eh, organizaciones de la sociedad civil quieren incluirse, quieren apoyar, quieren aportar algo, ¿están en esa, en esa posibilidad? Pues, fíjate que, este, lejos de eso, este, yo, yo me voy a enfocar un poquito más en, en el tema de, de, de apoyar a, te repito, apoyarlas con, con, este, apoyos productivos, capacitación, en, en ese sentido, que sean independientes, que, que, este, que se capaciten para trabajar, para incluirse en el sector, este, laboral, productivo. Yo me voy a enfocar en eso. Bueno, eh, la verdad es que, pues, los apoyos por parte de, de la sociedad, que les den trabajo, eso sería muy bueno. Pero, así como, que reciban algún donativo o algo, no, eso no es como, mi, mi, este... Como parte de. Como parte del programa, no, no lo es. Estás en esta etapa de integrarte, de irte presentando, eh, básicamente con toda la gente. En lo personal, ¿cómo te has sentido? Este, muy contenta, la verdad. Muy, 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 muy feliz, porque, este, la gente es muy agradecida y muy cálida. Este, y yo creo que, que la, lo único que, que nosotros como servidores públicos deberíamos hacer, es estar cerca de la gente. Este, ellos te lo agradecen y, y la verdad es que estoy sorprendida. Las localidades que hay en, en todo nuestro estado, te comento, son 700. Este, hay personas en lugares que ni te imaginas y, la verdad es que irlos a, deberíamos tener el tiempo y, y, este, irlas a visitar. Y, te hablo, obviamente, de, de mi programa de Prospera. Yo voy a intentar recorrer lo más que pueda, este, y atender a las, a las personas. Se te acercan para preguntarte dudas. Muchas veces solo quieren que, que las escuches, nada más. Y, y, de verdad, que estar pendiente de, de ellos, finalmente, bueno, en mi caso, pues, son, son, son parte de mi responsabilidad. Entonces, pues, yo voy a seguir conociendo y quiero que me conozcan, porque, luego, las personas ni siquiera saben, este, quiénes son, este, pues, sus compañeros, sus autoridades. En este caso, pues, que me toca ser la, 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 la delegada. Pues, yo sí quiero que, que me conozcan y si me ven en algún lado y quieren preguntarme algo, pues, este, sepan que, pues, en esta ocasión, pues, estoy aquí como delegada de Prospera, ¿no? Entonces, parte de, este, de las cosas que le he pedido al equipo es eso, que hay que ir a visitar. Entonces, nosotros tenemos que ir donde está la gente, no la, la gente donde estamos nosotros, ¿no? Cris, ¿a qué mensaje le dejas a todo el público que nos ve a través de redes sociales desde la delegación del programa Prospera en Quintana Roo? Este, este, la verdad es que los invito a que conozcan el programa. Es un programa muy lindo, este, y que realmente tiene reglas de operación. Es un programa, y eso sí lo voy a decir, que ya lleva muchos años, que es un programa de gobierno federal, solo que tenía otro nombre. Primero fue Progresa, luego fue Oportunidades, y ahorita se llama Prospera. Pero es un programa que lleva alrededor de, este, 15 años o un poquito más, es un poco más, la verdad no te miento en el dato, pero Prospera lleva cinco años siendo el programa, este, de, de inclusión social en el gobierno federal, y, y bueno, pues, yo los invitaría a conocerlo. La verdad es que tenemos 74 mil familias que se encuentran en este programa, y vemos temas de, de educación. La verdad es que tiene becas para, incluso, nivel superior. Entonces, este, invitar a, a todas las personas que son beneficiarias de este programa, que se acerquen, que, este, que nos pregunten, que se informen, que se capaciten. Yo estoy tratando de, de que las informaciones, la información les llegue a lo más oficial que, que deba ser, lo más institucional, para evitar luego malos entendidos. Muchas gracias por recibirlos. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias.